El ministro del interior está con COVID, dicen. Sí, pero con COVID podía agarrar usted también su teléfono, ministro Eliche, y grabarse un mensaje y decirnos a los peruanos qué piensa realmente de esta matanza terrorista. Pero no, no lo hace. Y no está en una cama UCI, que yo sepa. ¿Dónde está la ministra?